Entre las 7 y las 8 de la noche de este miércoles, un establecimiento de venta de pollo en el centro de La Fortuna y un supermercado en la comunidad de Zona Fluca, en ese mismo distrito, se convirtieron en los objetivos de un asaltante. Los primeros en sufrir un mal momento a manos del delincuente fueron los trabajadores del supermercado, de donde el sujeto logró sustraer 95 mil colones de la caja tras amenazar a la dependiente. Sin embargo, parece que no le resultó suficiente y de inmediato buscó un nuevo objetivo. Casi una hora después, el hombre atacó el establecimiento de venta de pollo, el cual estaba a pocos minutos de cerrar. Me encontraba en la cocina cuando me llamaron por pollo y yo vengo saliendo y el sujeto entró y yo apenas vi que él traía el arma, un arma blanca. Me impresioné y de inmediato salté por la parte del mostrador donde despachamos. Salí corriendo, me caí y en eso pues iban pasando varios carros y me subí en uno de un carro que me auxilió y me dejó un poquito más abajo de aquí, del local. Y fue que pude llamar a la policía y en eso me regresé a ver cómo estaban mis compañeras y eso fue todo. De este comercio, el delincuente logró escapar con 200 mil colones que logró extraer de la caja. Las autoridades se encuentran tras la pista de este sujeto.